¿Qué pasa en el Monumental? Me dicen que la molestia viene desde el partido con Libertad de Loja, acuérdense el contexto del partido con Libertad, te dejas virar el resultado cuando tenías más jugadores en cambio. Insisto que el problema o la tensión de tensión fuerte que le toca vivir a Barcelona no termina, porque viene Palmeiras y Barcelona no va bien armado, no va en un buen momento ante un equipo que le gana a cualquier equipo en el continente y eso es lo que yo creo que puede perjudicar mucho el momento de un Fabián Bustos que también creo, no lo quiero garantizar o aseverar, ya también está cabezón de todo lo que pasa con él como técnico. Hoy todo el estallido le gritaba. Sí, la parte final fue fuera a gusto, fuera a gusto, pero yo la felicito a Mayra, está bien, hay que controlar esa información que llega a última hora porque ya ha pasado este mismo año, tres colegas han lanzado algo y me lo han desmentido. Pero es que hay que esperar. Hay que saber hacer. Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Joaquín? Que yo pienso que ahorita se está analizando. Hay más argumentos, hay muchos más argumentos. Sí, porque eso es lo que digo, no es solamente perdiste el clásico en casa, que claro es un golpe duro, pero esto ya viene desde el partido con Libertad. Después, ¿qué pasó en el partido con Nacional? ¿Cómo pierdes la semana pasada? ¿Qué es lo que está pasando en Copa? Entonces, ya es... Pero con el Nacional, tú sabes que es perdible. Esto viene esa vez, Juan. Pero Esteban lo dijo, yo voy a decir algo de esta misma semana o de la semana pasada, Esteban lo dijo, por menos sacaron a un entrenador, por menos. A Célico. Y él había ganado etapas. A Célico. Y yo les hago una pregunta. Y yo les hago una pregunta. Y yo les hago una pregunta. ¿Por qué le discutí cuando le dijo? Porque habían pasado dos partidos alturas. Creo que fue lunes que lo conversábamos. Pero ya ahorita con un clásico, tres a uno, y lo que apunta con Guillermo Ayra, que es el partido contra Libertad, es difícil la seguiría que se le ha venido negativa a Bustos. Y estos referentes que ustedes ponen o recuerdan de cuándo y bajo qué circunstancias sacaron a tal o cual técnico, fueron decisiones correctas, apresuradas, por presión de hinchada, lo que dicen, por menos sacaron a otro técnico. Célico. Si te pones a analizarlo, ¿deberían, tenían que sacarlo o es porque había otro problema interno? Porque es lo que realmente podía pasar o pasaba. Por eso yo digo, Barcelona lo sacas porque quieres calmar a toda la masa y el monstruo o porque realmente estás convencido de que lo quieres sacar. Cuando se fue Bustos, que la realidad es que Bustos se fue a Brasil, logró salir campeón con un equipo austero, jugando a un fútbol que él lo hace a la perfección, logró salir campeón. El segundo año, semifinal de Libertadores. Se tenía que ir urgente porque saliendo campeón y semifinal de Libertadores decían que no jugaba bien. Entonces imagínate ahora que le toca perder en circunstancias, perdió la final jugando bien, superando al rival, pero lamentablemente el fútbol. Le dio un cachetazo. Ahora que en realidad su equipo juega bien por momentos, teniendo la mejor plantilla del país. ¿Tú crees que tiene mejor plantilla del país? Yo hoy te digo que no la tiene. Barcelona tiene partido por Copa y cualquier decisión en cuanto al cuerpo técnico se la va a tomar antes del partido. O sea, el día lunes yo creo que habrán novedades de si se continúa o no con el entrenador. Pasa que ahorita, en este momento, yo no sé si la palabra de Diego es insostenible, pero para mí ahorita hay muchos antecedentes de que hacen que el camino para seguir se vuelva muy difícil para el profesor Bustos. Entonces, están en ese análisis. Sé también que para la dirigencia no es fácil tomar este tipo de decisiones porque a Bustos lo quieren. Él tiene una buena relación con el entorno de Barcelona, con el Beto se lleva muy bien. Entonces es muy difícil, pero están ahí analizándolo y esperando tomar la decisión en las próximas horas. ¿Las próximas horas te refieres antes del partido con Palma? Antes del partido. Con un resultado que no voy a decir que nadie lo esperaba. El número, el 3 a 1 creo que nadie lo esperaba, porque creo que en estos partidos se lo repite, frase hecha, es cliché, pero es verdad. Puede ser para cualquiera. Es así. Hoy lo trabajó más Emelec. Hoy lo buscó más Emelec. Tuvo mejores individualidades ante un Barcelona que no tuvo mucha dinámica en sus volantes. En fin, hay muchos aspectos de conversar y hablar. El VAR hoy día cumplió mucho. Hay quienes están hablando del arbitraje. Va a haber casualidades. Va a haber aquí gente que va a quedar fuera de los equipos. Es curioso lo que se viene, aunque no se ha oficializado nada. Definitivamente va a haber algunos cambios en estos equipos. Barcelona tiene que salir aquí casi sobre la marcha a jugar a Brasil contra Palmeiras. Con un equipo que está limitado y que dentro de esas limitaciones, quienes pueden o están llamados a cubrir esas posiciones, no andan para nada bien en cuanto a su rendimiento. Hoy creo que Fara juega uno de los mejores partidos. Y bueno, se ha convertido en un jugador importante en este Emelec limitado. Ayer hablábamos acá en este programa sobre el buen año de Fernando Gaibor. Hoy no tuvo una gran presentación. Los centrales de Barcelona nuevamente mostrando muchas falencias porque es una posición en la cual... Carlos, aquí lo conversamos ayer, ya estos centrales necesitan respaldo y necesitan ayuda. Y quienes están llamados a ser también quienes lo presionen para ganar puesto o ayudarlos si fallan, no están a la altura por lo que estamos viendo hasta ahora en este campeonato. Una primera etapa que la gana Independiente cómodo, sin despeinarse. Y que lo veníamos diciendo ya hace algunas semanas que esto era cuestión de ver quién quería sentirse protagonista para pelearla desde lejos o por lo menos para verlo mientras se iba el ya primer equipo ecuatoriano clasificado a la final que es Independiente del Valle y también pensando ya en la Copa Libertadores del 2024. Primero quería decir lo siguiente, que es una prueba más esta edición del partido inmortal del clásico del astillero que no es como llegas o la posición de la tabla, sino que hay que ganarlo. A lo mejor no importan las formas, pero este partido hay que ganarlo y punto. Y Emelec lo ganó. Después, en el diseño de la plantilla de Barcelona Sporting Club, hay que ser coherente con los discursos. Porque si la dirigencia dice que no se pueden poner juveniles en primera A, porque este equipo es grande, porque tiene presiones, no se pudieron armar esa defensa con estos chicos. Esto es sencillito. Pero la dirigencia dijo eso. El Beto de Faro Moreno siempre que ha tenido la oportunidad, cuando lo comparan con Independiente del Valle, que dicen ¿por qué no le dan oportunidad a los chicos? ¿Qué ha dicho el presidente? No, esto no es Independiente del Valle. Esto es un equipo grande donde hay presiones, donde el jugador si se equivoca, todo el mundo le cae encima. Si tenemos ese pensamiento, que lo ha dicho públicamente el presidente de Barcelona Sporting Club, no puede ser tu tercer central un chico como Quiñones y el cuarto central otro chico como Mina. Y chico hasta cierto punto. Porque ya pasaron los 20 años, si eres bueno, eres bueno. Si no eres bueno y no estás a la altura de este equipo, es otra cosa. Chicos, te refieres a que son muy jóvenes. Que son jóvenes, que no tienen tantos partidos en primera A, evidentemente. No, porque igual están pasados los 20 años y se les debe exigir. Están en Barcelona Sporting Club y ahí te das cuenta. Barcelona, sus terceros defensores, fue Fernando León en el 2021 cuando llegaron a la semifinal de Libertadores. Estaba Aymar, que por más mal creado que sea Aymar, Aymar jugó la final del 2020 de Casablanca y fue figura. Jugó el año pasado en Chillo Gallo contra Aucas y fue figura también. Tercer central, defensor para un equipo grande. Tiene que ser de experiencia. Y le digo a ustedes, cuando hablan de juveniles, no ven independientes por qué juegan bien los juveniles. Porque hay una estructura que juega algo cuando tiene la pelota en los pies. Yo no puedo pedirle a Mina, a Josué Quiñones, que el planteo táctico que hoy lo dije, que Rondelli iba a tirar el equipo para adelante, lo tiró. Quedaban cuatro, los cuatro, los dos extremos de Meles Sosa, García, Miller y Cabeza contra Josué Quiñones Sosa. Porque Barcelona agarraba la pelota a Pineda. ¡Pum! Para Freiseu qui. Agarraba la pelota a los centrales. ¡Pum! Para Freiseu qui. Y nunca iban a ganar la segunda jugada, porque era un equipo largo. Y Barcelona es consecuencia de lo que viene haciendo. ¿Por qué le ganó de lo cara al Cuenca? Porque abrió el marcador con jugada individual y después aprovechó el contragolpe. ¿Por qué abrió el marcador con Aucas? Porque las dos que tuvo Aucas lo erró, aprovechó lo individual, después lo contragolpeó. ¿Por qué hace el gol de Díaz de afuera del área abriendo el partido y después termina haciendo cuatro goles? Barcelona cuando tiene la pelota no tiene idea. Trenadores del fútbol ecuatoriano. Pero no está diseñado como él trabaja o con su estilo, a tu criterio, a los jugadores que tienen este Barcelona. Eso es lo que tratas de decir. Obvio. ¿Qué pasó cuando fue a jugar a La Paz? ¿Compitió? Compitió porque jugaba de contragolpe. ¿Por qué gana los partidos 4-5 a 0 de local? Porque abre, repliega, contragolpea y hace. ¿Qué hizo Melegoy? Le manejó la pelota a la mitad de la cancha. Salía con entre línea, salía con al lado contrario solo, o salía en largo hacia cabeza, pero claro... Juego en largo, juego en directo también. Pero está bien, pero pará. Pero el juego en directo tiene una intención. Vos me presionaste, juego en directo, te aguanto. Y yo no voy a cuestionar los estilos, porque todos los estilos han ganado en el fútbol. Pero yo lo que digo es esto, Juaco. El juego en directo, que lo hizo por muchos pasajes el partido, ¿qué pasaba? Miller Bolaño no perseguía a Sousa, y Miller Bolaño, cabeza a Bolaño, y a partir de ahí, Sousa y García subían. ¿Dónde estaban los dos volantes? ¿Dónde estaban los extremos? Por favor, por favor.